Buenas tardes hermanos, sean todos bienvenidos a esta eucaristía, a esta acción de gracias a Dios que a este momento de oración de un ir al Padre en ocasión de esta partida, el último día de la partida de lo que fue nuestro Padre, nuestro hermano, amigo, Padre de Lucer hoy somos nosotros privilegiados de poder estar aquí en medio de todas estas situaciones de manera presencial poniendo orar al Padre por si acaso algo que hubiese faltado a nuestro querido Lucer que ya puede decir hoy de él, porque es estado cubriendo o sube cubrir junto a un equipo desde su primer tiempo en esta parroquia ¿Cuántas verdades, cuántas experiencias, cuántas vivencias? un hombre dado a Dios, un hombre de verdad, un ciego de Dios, un ministro de Dios que dio todo por la palabra en esta parroquia, lo puedo decir que dio también todo, dio su vida física y se puede decir en trabajos, no solamente espirituales, sino también materiales que están ahí porque sabemos muy bien, porque sabemos muy bien sus afanes por ese proyecto de Césarón que lo convió como, dice el hombre, como un buen chemán para que pudiese ser, hoy, para que hoy pudiese estar listo para nosotros, todo para nosotros, porque no sé de dónde venirse no sé de qué tenía que llevar nada, ni se iba a llevar al lado de aquí un hombre, un hombre que estaba para, como hombre, como persona del pueblo como párrafo, estaba para el pueblo, cuando necesitaba que se daba, que no tenía un respeto quizás también oigo, 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 oigo y por virtudes, muchísimas virtudes, no podemos contarlas hoy, oigo vamos a cerrar la fiesta y en medio de la fiesta vamos a estar ¿verdad? pero también puede ser que piense debilidades como humano, como hombre pero al final de cuentas si sorpresamos sus virtudes y sus virtudes pesan más virtudes una persona que podría estar preparado y decirte algo quizás un poco de compuesto no te ha gustado pero en ese mismo momento si yo le decía que necesito necesito que me des que algo que tuyo que piense en las manos no te va a dar el dificultad dio todo por el congelio sector de misión recursos que también aquí como señalista un muchachón que hasta volví en mi casa como un grupo de cajetistas y generantes y siempre era amigo que conocen que todos ustedes conocen tal espontáneo como él es o como él es que incluso este momento de su partida yo pienso que también fue como él es el Señor le permitió un tiempo de estar aquí en la habitación ya que quizás aburramos a quizás porque siempre se ponía en la voz de Dios él pudiera anhelarla como nos lo decía a nosotros porque si en algún momento nos corrigió con nosotros nosotros los humanos que no nos usan a nos corrigan y que nos sentimos mal al momento de la corrigión siempre al final nos decía esta palabra lo hago para que no se pase el tiempo en la iglesia y después cuando llegue este momento que ya le llegó nos diga el Señor y les diga el Señor no te conozco por eso lo hago y tú te mire yo te mire que se me había sentido por alguna manera un poco incómoda volverlas y ver que todo era para bien porque lo que hizo fue más bien que mal te digo eso porque siempre se dice que cuando una vez se muere lo ponemos como que era todo bien era un ser malo que también tenía que ser ayudadas como tú y como yo pero un hombre de Dios que lo dio por el ambiente hasta este último momento que estoy siempre en ese que así fue porque no pudimos estar con mi piel pero sabemos que sí por eso hoy yo principio hacer fiesta fiesta porque por la certeza de la mujer sabemos que él es tan temprano y ahora mismo estaría abriéndose como tú sabes que lo hacía y si él no hubiera conversado que lo hacía yo estoy feliz porque Dios es un ser glorioso y Dios no quiere dejar para quien le sirve y quien le ama y por eso hoy yo te invito a entrar en esta Eucaristía a escuchar una palabra de mí hoy ya no para él para ti y para mí para qué cuando se esté conmigo hermano por algo que yo están listos que están los campanes que cuando Cristo venga nosotros que estuvieramos dormidos que estuvieramos listos que estuvieramos preparados y hasta la sabedad que si él que nosotros destinos vivimos con él y somos testigos de que vivió con Cristo de que vivió con Cristo también en este momento va a ser Cristo porque que aquí obra para Cristo también pasa en este momento de la partida con Cristo si vivimos aquí es para Cristo y si morimos para Cristo morir por eso esto es una cinta de gracias es lo que lo único que podemos hacer es lo más horrible que podemos hacer acercarnos a la mesa con esta fe de querer pasando de que están ya orando como así y pidiendo y se están teniendo todos nosotros para que también nosotros podamos dar este paso por eso hoy tenemos que dar gracias a Dios por el tiempo que él tuvo aquí cuando los de la época donde nos ayudó donde nos dio la palabra sin poner no de aceites como se dice nos dio la palabra como dice para que la entendamos como dice por eso hoy es importante que se nos alegra en medio de que no le vamos a ver básicamente más pero le decía a él una vez estaba con él como un hombre no de mi hija que tenía una fan por venir y yo le dije vale cuídate lo que era una marca y me dijo está viendo a toda pero de que sirve si es Cristo quien nos lleva no importa que tomate por eso porque yo perdengo hoy diciendo que hay que cada vez que sintamos el resultado de la vida físicamente pues podemos actuar de todos y a casa no porque nosotros creemos que nos ponemos tanto por eso es esa palabra que para mí recordemos con amor con cariño como bailaba se veía fiestaba con nosotros eso es importante lo importante no es como un viejo sino como un demás por eso te unico esta tarde y a ponerte de pie a decidir a nuestro padre que viene hoy a recibir la felicidad esta acción de gracia esta de amar para seguir dando gracias a Dios obra la vida también por la partida de nuestro querido padre regalas ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Reciba en el salto de ellos. Y aquí dice Jesús el rey evangelio. Cuando ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, ustedes se lo concederán. Y es lo que Jesús le dictapareó como perigo o como por amor. De manera que estamos en el rango, estamos en el rango, estamos en el rango, el Padre y el Señor que ya está pensado a la derecha de lo que se va a hacer. Y con nuestras oraciones, el Señor le va a ser mentir. También junto con él, vamos a ofrecer la pinza, por el rey evangelio de Cristo, el doctor Hugo Macuay en su mano, falleció en el mismo día de este, del Padre José. Y también de Sanjo a Sanjo. José Sanjo, patria de mí, Fernilla Fría Martíniego, en su primer día, Juan y Marquín Rey, Grescia Brito Frías, Manuel y Maris Navarro, Fabián, Carlos Martínez, Emaní, el vecino joven, que pasa a la casa de los padres, Alejandro Blas, María Merced García, Ana Julia García, Blas Enrique Castro, Mis hermanas y hermanos, antes de iniciar estos ambos ministerios, les invito a permitirnos de nuestros pecados, acusemos, pues, y damos bien desesperarse. Yo confieso, a los queridos, a los poderosos, que a los que ustedes se van, que este abadmo, que te pesca bien, a la otra institución, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa, por eso, voy a pasar a la vida, a los que siempre pedí, a los santos, y a los santos, y a ustedes, sus hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestros. Dios, Dios como poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y los lleve hasta la vida eterna. Amén. Amén. oh Señor piedad, oh Señor piedad, Tú sabes disculpas, oh Señor fielas, oh Cristo fielas, oh Cristo fielas. Tú sabes disculpas, oh Cristo fielas, oh Señor fielas, oh Señor fielas. Tú sabes disculpas, oh Señor fielas. Tú sabes disculpas, oh Señor fielas. Tú sabes disculpas, oh Señor fielas, oh Señor fielas, oh Señor fielas, oh Señor fielas. Amén. 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 Amén.